Para mí el curso avanzado de inglés es una oportunidad más, un conocimiento mejor que ayuda a emprender mejor oportunidad de trabajo. Al menos yo soy licenciada en Derecho y ya con el inglés ya es un avance bastante, ¿verdad? Y la meta es seguir adelante. Está llegando no solamente a los jóvenes, ¿verdad? Sino que también a los adultos, como en mi caso, ¿verdad? Y esto, con esto nosotros venimos a decidir, escalamos un peldaño más. Para tener más conocimiento y gracias a ellos que están dando estos cursos, podemos realizarlo sin ningún costo. Esto viene a fortalecernos profesionalmente, a prepararnos, a capacitarnos para poder optar a una mejor oportunidad laboral en este mundo competitivo. Estoy agradecida, me fascina el curso, a mí me gustaría seguirlo estudiando, seguirlo practicando. Le doy gracias a Daniel Ortega y a la compañera por darnos esta oportunidad.